Bueno, chicos, vamos a hacer así. Los compañeros que están sentados atrás, ¿ustedes quieren participar de la ronda? ¿Sí o no? ¿O quieren ver? Porque si no, podemos compartir algunos japoneses también. Por eso les digo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una primera condición que es bien interesante. Yo me llamo Marco. Soy un artista. A mi profesión es ser artista. Tengo un trabajo de muy chico ganándome el pan de cada día, haciendo arte. ¿Por qué le reitero y le aclaro esto? Porque no es una actitud pasajera, un entusiasmo del verano, un camino para conseguir una novia, una posibilidad de ser alguien interesante. ¿No? El cajonero no es otra cosa que un militante de la cultura. Entonces, en mi trabajo, yo lo voy a recontrabrindar con lo poquito que he aprendido en mi vida, con mucho cariño, pero también con mucho respeto para ustedes. Independiente si sean músicos o no sean músicos. La ronda de cajones es un espacio para las personas, ¿no? Personas que quieren, en medio del caos, intentar indagar sobre nuestras identidades y nuestras esencialidades. Evidentemente, en el variopinto de la diversidad del tambor, existen diversos, existen todo tipo de personas y todas son respetables. Es el corazón de mi alma. Lo que sí quiero que sepan es que mi postura y mi visión sobre la cultura afro es sumamente de su vida, ¿no? Y está altamente vinculada a nuestras luchas, altamente vinculada a nuestras esperanzas. Y una cosa que siempre me encanta de contarles a ustedes, que yo la primera vez que vine a Chile fue en 1994 y que llegué no como un ciudadano, sino llegué perseguido por la dictadura de un presidente de mi país que se llamaba Fujimori y me exilio acá. Mi exilio duró un mes y medio hasta que me expulsa la policía migratoria chilena por osarme en dirigir una coreografía de festejo a la comunidad mapuche que estaba en esa época organizada en el Consejo Nacional de Todas las Tierras. Entonces, si ustedes calculan que en el año 94 entro a Chile en situación de clandestinidad y creo que han pasado 20 y pico de años, más o menos tendrán una idea de todos los años pasados en esta locura de intentar caminar con los otros construyendo mundos que nos incluyan a los todos. Sin embargo, respeto también las motivaciones por las cuales cada uno de ustedes viene, ¿no? Porque todo eso es respetable, pero necesito aclarar el porqué acepté muy orgullosamente la invitación de hacer una ronda con ustedes acá. Entonces, la ronda es un espacio del aprendizaje. No del festejo del andó, de la zamafueca, de la manidera, del panalivio, sino un espacio del aprender y volvernos a encontrar desde el ritmo, pero para poder abrir los corazones y tomar la conciencia que todos necesitamos para cambiar el mundo. Esa es mi visión, el arte como una herramienta esencial para la transformación. Esa es mi visión. Pero como ustedes han venido a una ronda que yo voy a coordinar, entonces necesito aclarar cuál es mi visión del mundo para que lo tengan clarito. Porque de otro modo, yo les sugiero sinceramente, compañeros y compañeras, con todo el respeto del planeta, que festejo, panalivio, landó, zamafueca, toromata, lo pueden aprender en YouTube y no tienen que venir a participar de una ronda. Entonces, eso es lo que les voy a plantear. Entonces, vamos a arrancar ahora la ronda y nadie se va hasta el final. O sea, nadie abandona el carro, sino hasta que terminemos. Eso es una condición clave en la negritud para poder plantear estas cosas del respeto a estas sabidurías que yo no las aprendí, sino que me las retransmigieron. ¿Dale? Con esas dos aclaraciones, vamos a arrancar el mambo. ¿Dale, muchachos? Vamos a echarle para adelante, vamos a darle duro y parejo a la cosa y vamos a ver cómo se van desde el periache. ¿Sí? Vamos a soltar un poquito las manos, vamos a guardar los teléfonos celulares, vamos a sacarnos, si tenemos sortijas, argollas, alajas, para no dañar al cajón, las sacamos, cruzamos aquí y arriba. Mantenemos ahí un momentito a un lado, al otro, volteamos y luego soltamos. Aquí a la rodilla, bajamos los hombros, giramos suavemente, eso es. Siempre respirando, ábrele el espacio a la compañera, cada vez que viene alguien, le abren el espacio y que se sumen ahora. Eso es. Giramos. Perfecto. Eso es. Una vez más cruzamos acá y ahora con esa misma intención nos paramos. Hacemos lo mismo. Soltamos a un lado, soltamos al otro, nos sentamos y vamos a arrancar. Tucutún. Listos. Ah. Otra vez. Vamos de nuevo. Qué lindo que suena. Eso se llama. Se llama Tucutún. Lo digo y lo toco. No escucho decir. Vamos otra vez. ¿Qué pasó la Simone? Suelta tu voz. No escucho cantar. Ay, qué lindo que suena. Vamos de nuevo. Suelten la voz. No escucho decir. Vamos otra vez. Vamos de nuevo. Por última vez. Perfecto. Ese golpe se llama Tucutún. Tucutún. Así de sencillo. Tucutún. ¿Vamos? Ese Tucutún se le pega al centro. Esos son golpes que están vinculados con la tierra, con los graves. En mi tierra se le llama los padres. Los que conducen la vida. Los viejos. ¿No? Los más antiguos. Los que saben. Los que saben por haber vivido. Y se le rinde en el Tucutún. Y van a ver que cuando armemos cosas va a sonar Tucutún. Perfecto. ¿Lo tenemos Tucutún? Listo. Tucutún. Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Tucutún. Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Tucutún. Y se van pasando. Listos va. Tucutún. Un. Y dos. Y... Epa. Obvio, carajo. Obvio. Un. Y... Y tres. Y cuatro. Tucutún. ¿Ya? Dos. Tres, va. Y... Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y... Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y... Nadie sabe lo que pasó Siéntese Vamos de nuevo ¿Está bien? Tukutum, ¿no es cierto? Hacen tukutum Salen con la pierna derecha Un Cruzan Dos Tres Y cuatro Tukutum Y comienzan con derecha Mantienen el ritmo Va a comenzar con mis atuaca negra Y toda la vuelta es aquella ¿Listos? Va Y Un Dos Tres Cinco Un Dos Tres Cinco Vamos, vamos compañera Con las dos manos, señorita Sueltan el cuerpo Un Dos Tres Cinco Cuatro Última Un Dos Tres Cinco Cuatro Esa 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 es ¿Está bien? Soltamos una vez más Soltamos una vez más Separan Separan Sueltan ahí Y van a intentar vincularse Vincúlese con el círculo Vincúlese con todo lo que vamos a ir proponiendo No piensen Jueguen y jueguen Esa es Tukutum Un Y Dos Y Tres Y Ahora lo van a cantar Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Tukutum Suelten la voz Suelten el cuerpo Dos Tres Y Va Tukutum Un Dos Suelta la voz Tukutum Eso es Un Dos Tres Cuatro Tum Un Dos Tres Ahí no más Ahí no más Pala Pala Cuando entra un cajón nuevo Abren más grande el círculo Y si entra un cajón Entra una persona al cajón Esa persona no puede fumar en el círculo No puede contestar su teléfono celular Pero ¿Por qué no? Porque rompe el círculo El proceso creativo La energía que comienza a crecer ¿No? Yo sé que estamos en una gran ciudad Que todo el mundo grita, etc Frente a eso Es Soltar y empezar A que esta cosa comience A trabajar ¿Dale? No existen músicos Para la comunidad negra Ni tampoco existen Excelsos poetas Artistas Nacidos Que traen el ritmo En las venas Existen personas Que han probado Un montón de cosas Para encontrar Sus identidades Probaron el paso Por el marxismo Por el evangelismo ¿No? Por las filosofías De la India Y esto es una nueva cosa ¿Cómo acercarme A la negritud A través del tambor? ¿Cómo hago? ¿Qué pasa? Bueno Primer elemento Con tu cuerpo Y tu sudor Dos Tres Va Y Suelta la voz Suelta la voz Otra vez Última vez La salida, tucutum, salgo con derecha, cruzo con izquierda, poné con derecha y tucutum. Vamos a intentar hacer eso solamente una vez. O sea, haces tucutum, pisas con derecha, cruzas con izquierda, otra vez derecha y tucutum. ¿Sí? Que sería un, y dos, y tres, y cuatro, tucutum. Tucutum. Una vez más, dos, tres, y va. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bien, bien, vamos a decir así. Negra, vamos a decir así. Derecha, izquierda, para que a ver si con la palabra obedece tu pierna. ¿Entiendes, no? Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Tucutum, ¿sí o no? Dos, tres, y va. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda! 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 ¡Utta! ¡Derecha, izquierda, derecha, izquierda! Perfecto, perfecto, excelente, mejor, ¿no? Por lo menos pasamos del tucutú a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda. Está bien. Ahora rumbealo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Entienden? ¿Cómo empiezas a entender que acercarte al tambor implica gozarlo? O sea que no es una clase de tortura a quien le duele la mano más fuerte, sino es una clase de gozadera. Mira, herramienta clave para que uno aprenda. Mira, escúchalo bien, otra vez repito. Si yo no gozo, no aprendo. Yo tengo que bailarlo, yo tengo que danzarlo. ¿Dale? Bien. Miren acá. Con gorito digo yo tucutú. O sea, en vez de contar cuatro, mira. Con gorito digo yo tucutú. Congo, negro del congo, no condorito. Y hay una diferencia, ¿sí o qué no? El con gorito y el con gorito. Vamos a ver. Con gorito digo yo. Vamos a cantar, ¿ah? Le voy a pasar la vez. Con gorito digo yo. Y después repite. Yo le hago uno y ustedes contestan. Con gorito digo yo. Con gorito digo yo. Y todavía no toco. Solo la canción. Con gorito digo yo. Con gorito digo yo. Dicen que allá viene. Dicen que allá viene. No se sabe quién. No se sabe quién. Todo el mundo corre caramba, todo el mundo corre caramba Yo corro también, yo corro también Vamos, dicen que allá viene, dicen que allá viene Está en cuatro, siempre va a estar en cuatro Entonces vamos a hacer, el primero es hacer Dicen que allá viene, no se sabe quién Todo el mundo corre caramba, yo corro también Dos, tres, va Primero la pasada, dale Dicen que allá viene, dicen que allá viene Dos, tres, va Dicen que allá viene Vamos, mira Dicen que allá viene Dos, tres, va Dicen que allá viene Esa, esa No se sabe quién Dale, para, para La primera y después la segunda Dos, tres, va Dicen que allá viene Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre, todo el mundo corre Todo el mundo corre, todo el mundo corre caramba Y es el primer elemento que vamos a presuponer que no va a caer en el tiempo Todo el mundo corre, todo el mundo corre, todo el mundo corre caramba Va a caer, como dicen en mi tierra, así como con una quimba Dicen, ¿no? Todo el mundo corre caramba Dugudum Y ahí vamos a empezar a darnos cuenta que ese cuatro, esos cuatro pasos se van a empezar a correr solitos Pero solitos Entonces se van a poner más sabrosos, menos milicos Vamos a empezar a darnos cuenta que ese cuatro, esos cuatro pasos se van a hacer Solitos Pero ahorita no lo piensen Hagan la marcha Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Dos, tres, va Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Yo corro también Dicen que allá viene Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Yo corro también Bien, lo tenemos Tukutum Todo eso son golpes Que van abajo Bien, está claro Son punes ¿Qué dijimos de los punes? ¿Qué significaban? Los anacios Los padres Los padres Los antiguos Los que dirigen la vida Ahora vamos arriba Tukutum Que ha sido derecha, izquierda, derecha Vamos a hacer arriba Tukutum 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 Listo, va Otra vez Vamos de nuevo Suelta que suelta Vamos otra vez Suelta tu voz Como le digo Otra vez Tukutum Te escucho decir Tukutum Te escucho las simones Tukutum Suelta tu voz Tukutum Ponte las piras Tukutum Vamos otra vez Tukutum Última vez Tukutum Perfecto Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Tukutum Yo corro también Tukutum Tukutum Esa es Tukutum Tukutum Vamos de nuevo Tukutum Tukutum Última vez Tukutum Tukutum Praticamos los últimos Los unimos ¿Va? Vamos desde el comienzo Dos Tukutum Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Yo corro también Otra vez Vamos de nuevo Última vez Tukutum 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Después el otro que era ¿Se acuerdan? Tukutum 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 Vamos de nuevo Última vez ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Esa es el mismo texto como onda Dale Dos Tukutum Otra vez Vamos de nuevo Última vez Cuando se diga el texto Párense Despérense del tapón Dos Tres Vamos Otra vez Vamos de nuevo Última vez La masa ¿Qué tal? ¿Qué tal si cuando se para el Tukutum Tukutum Otra vez Es como el mismo carabinero Es como el mismo carabinero Dos Tres Va Otra vez Vamos de nuevo Última vez Nadie se para Dale ¿Vamos? Entonces El texto Desde el comienzo Hasta el final Dos Tres Va Bien ¿Cómo se empezaba? Dicen que allá viene Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Yo corro también ¡Ahí! ¡Ultima vez! Vamos de nuevo Última vez Nada más ¿Qué tal? ¿Lo vamos haciendo? Vamos a ver Una vez más ¿Cómo lo vamos a la raza? ¿De a poquito, no? ¿Nos vamos acertando o no? ¿Se van sintiendo más o menos bien? Esto es una caca Oye, disculpa No, no usamos esta vaina No sé por qué Bueno Es que estoy afónico Porque ya no Vengo de muchas funciones Muchas actividades Y no tengo voz Entonces Voy a tratar de que Que la agarre Vamos Lo hacemos completita No olviden de Dicen que Dicen que allá viene ¿No? Dos, tres, uno Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Yo corro también Otra vez Vamos de nuevo No quita vez Y ahora viene esta parte Si la haces son lo máximo Vamos a hacer Trocotún Patacún Ta, ta, ta Listos Va Otra vez Última Ya Ya Eso Dos, tres Va Ahí Sá Sá Suelten todas sus bocas Que se abran todas sus bocas Listo Va Ahí Sá Sá Vamos de nuevo Señores Ese Sá Tiene que salir así Desde las entrañas del tambor ¿Vale? Dos, tres Va Y Sá Mijita Mijita ¿Qué pasa? Cuando Al hacer la secuencia No hacemos el sá ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es mi pregunta ¿Qué hace que uno no logre Seguir la secuencia? ¿Qué hace que uno no pueda Continuar haciendo Con su humildad? ¿Cuál es el obstáculo Que hay Para que la cosa salga? ¿Qué ocurre en nosotros Para que nos olvidemos De qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué? Lo pensamos ¿Sí o no, comadre, no? En el instante que uno piensa Se fue al carajo Entonces hay que jugarlo Todo el comienzo Dicen que allá viene Un, dos, tres Dicen que allá viene No se sabe quién Todo el mundo corre caramba Yo corro también ¡Sí o no, comadre, no! Vamos a recostarlo desde el cuerpo Dos, tres, va Otra vez Vamos de nuevo Última vez Última vez Ahora sí, carajo, ahora sí Todo completito Dos, tres, va Dicen que hay alguien No se sabe quién Todo el mundo corre, caramba Yo corro también Otra vez Vamos de nuevo Última vez Última vez Esa es Más aplausos del FC Más aplausos del FC Tata, 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 tata Tata, tata La clave De este ritmo Que tenemos que hacer ¿Por qué? Miren Yo sé que ustedes son Diversos en la privada ¿No? ¿No? Tire, tira, 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 tira No es la privada Intenten Intenten Centrarse Intenten centrarse ¿Puede ser? Vamos a ver Mira Tata, 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 tata O sea Las claves Del Tata, tata, tata Incluyen La estructura De este petón Tradicional Que se llama Congolito Vamos a jugar Uno Dos Tata, tata Tres Cuatro En cuatro claves Se trasladan A otro cajón ¿Cuál? No sé Dos Tres Uno Dos Tres Tata, tata Cutú Uno Tata, tata Tres Tata, tata Tata Dos Tres 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 Crúzense Una Dos Quedaron Pagando Nos tienen que quedar Pagando Tata, tata Tata Dos Tres Un Tata, tata Tata Tata, tata Tres 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 ¿Viste? Ahí hay un cajón que quedó libre ¿Por qué quedó libre ese cajón? Habíamos dicho, ¿no es cierto? Arrancas y terminas Tres 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 ¡Vamos ahí! ¡Cruces! ¡Dos, tres, uno! ¡Cruces! ¡Chicos! ¡Suelten un poco más la pesada estructura de 500 años de colonialismo en sus cuerpos! ¡Sueltenla! ¡Dos, tres, uno! ¡Dos, tres, uno! ¡Bien! Una vez más, la última oportunidad y si no se acaba la ronda para siempre, ¿vale? ¡Chicos! ¡Pilas, pilas! ¡Busquen! Si no estamos pilas, ¿entienden? Si no estamos pilas, va a ser difícil que cambiemos el mundo. Solo cambian el mundo los que están pilas. ¿Entiendes eso, no? Los que se ahuegonean no cambian el mundo. Y eso quiere el sistema. ¿Te das cuenta? De la negritud te propone ponerte las pilas. ¡Dos, tres, uno! ¡Busquen! 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 Todos juntos desde el comisión. Dicen que allá vienen. ¡Dos, tres, uno! Dicen que allá vienen. No se sabe bien. Todo el mundo corre caramba. Yo corro también. ¡Busquen! 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 ¡Dale! 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 ¡N ¡Da! guarden los anteojos yo sé que ustedes son turistas pero guarden esa manera para que puedan correr vamos a ir nuevo chicos, está buenísimo cada vez van entendiendo mejor esto que significan los tambores cada vez van entendiendo mejor estas cosas denominadas negritud como concepto filosófico ideológico y cosmogónico cada vez se van acercando desde el sudor desde el cuerpo y no desde la cabeza a entender las reivindicaciones de nuestras ancestralidades una vez más nadie se tiene que quedar sin cajón todos tienen que llegar a su puesto y para eso hay que estar muy bien ¿se entiende? señoritos última oportunidad porque si no juega 2, 3, 1 dice que allá vienes no se sabe bien todo el mundo corre caramba yo corro también otra vez vamos de nuevo última vez cerramos la estructura lo que hicimos lo que hicimos va en el ta 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 ¿entendiste? o sea nosotros hemos hecho si, si o que lo que hicimos y este acabamos y que haría ¡Gracias! 3 1, 2, 3, 2, 1 ¿Vale? Esto sería la base pero la roca no se trata de tocar la base se trata hermana de cantar sobre la base es decir de pasar a un plano distinto y superior con respecto a la división occidental de percusionistas para acá bailarines para acá guaguas para allá, viejos para acá ¿me entienden? ese concepto occidental de repartirnos la alegritud te lo propone así te dice entonces la base dice que ya tiene no se se hace bien todo el mundo puede encarar varios colores no piensen que lo hacen dos bases libres o sea uno dice que ya viene no se sabe bien todo el mundo corre y tarabas yo conozco también nada más termina las casas tarabas vamos de nuevo no lo piensen ahí listo ah dice que ya viene no se sabe bien todo el mundo corre carajo el topón también vamos carajo no lo piensen no lo piensen no lo piensen dos tres vas Dicen que allá viene, donde sabe quién, donde el mundo corre y para el mejor también. Compromítanse. La visión occidental del músico es más o menos así, ven. Es más o menos así. Tocan. Y es más o menos así. Qué contento me estoy, qué triste me siento. Una vez. No se maten los tacones. Entonces, la idea de la ronda está vinculada al compromiso. Cómo tú te comprometes por 20 minutos a vincularte esencialmente con un tambor. Yo sé que es difícil, ¿no? Sobre todo en estos mundos. Hay muchas cosas. Los perros, las pulgaditas, hay todo. Pero intenten vincularse. Dos, tres, vamos. Y cerramos ahí. Dos, tres, vamos. Dicen que allá viene, donde sabe quién, todo el mundo corre carapa, yo puedo también. Dos, tres, vamos. No se vayan, no será el alto consumo de marihuana, pero se van, ¿no es cierto? No se vayan, intenten no irse, por lo menos por 5 minutos, 2, 3, 1. ¡Bravo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Dicen que allá viene, no se sabe que todo el mundo corre caramba, yo corro también. ¡Bien! Bien, ¿lo tenemos a su compañera? ¿Lo tenemos? ¡Qué diferencia es eso! Hay unas cuantas... ¿Están esperando a alguien? Échenle para adelante a ustedes. Rindan pleitesía al círculo. Reivindiquen desde su cuerpo sus convicciones. Centren su atención en el tambor. Pero es la última vez que le digo, ¿no? Ya si no lo quieren hacer, digamos, también, ¿no? Pero por lo menos les paso. Cuando se arman en la costa pacífica, la ronda de tambores, se pone un fueguito en el medio y van... Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Conectados con su situación. Obvio que lo más probable es que esto esté pasando aquí, pero por lo menos que les sirva como un espacio de reflexionar que hay que mirarnos, hermanos. Hay que empezar a volvernos a mirar colectivamente. Hay que volver a empezar a tocar el tambor colectivamente con objetivos y esencialidades. Porque si ustedes se aprenden las bases del festejo, el andoy, la sabacueca, y no entienden lo que hay detrás de eso, están ofendiendo a más de 500 años de resistencia negra, indígena y popular. Porque nos están sacando los contenidos. Y nosotros no somos brutos. Dice el sistema que somos estúpidos. Pero el negro no es bruto. El negro tiene un planteo político para cambiar el mundo. Pero eso pasa porque ustedes participen con cuerpo y alma y centren su atención en espacios como estos que les estoy pidiendo 25 minutos. ¡Uy, Dios, que herrero! De otra manera, se vuelve falso por Expo Exótico. Última vez se acaba la ronda porque la Connie Paxi está recontraenojada. Lo hacemos completito. ¿Dale? Nadie se queda sin cajón. ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta! ¡Vamos ahí! ¡Uh, pará, pará! Desde el comienzo. Dicen que... Ya ven, el aplauso del público a los compañeros de la cajón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que allá vienen, no se sabe quién, todo el mundo corre caramba, yo corro también. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos de nuevo! ¡Última vez! ¡ váltima vez! ¡Vamos! 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 Dicen que hay alguienes, ¿dónde saben qué? Todo el mundo corre caramba, yo corro también. Todo el mundo corre caramba, yo corro también. Trucutún, cacacún, cacacán, recucún, cun, pán, cacacán, crucutún, pán, 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 cacán, cán, y le echan palante. Le echan palante, le echan palante. Nada de detectar, cricutún. Toquen, toquen, toquen. ¿Vamos? Vente, compadre. El pollo no está por ahí tampoco. No está, ¿no? No, no está. Está allá, está ahí. Otra campana, a ver, una campana. ¿Hay otra? ¿Hay alguna tumbadora por ahí? ¿No tiene? Señores, ¿nos hacemos? Nos paramos, por favor. Se agarren de la mano. Dos. Fijada. Fijada, accesorios. Necesito unos fuertes que hagan... Dale. Y hay más instrumentos de... Con impacto, deja a los hijos aquí. Vamos, se agarren de la mano. Sueltan un poquito. Vamos a arrancar, señores. Ahí hacen... ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, rojo! ¡Eso! ¡Listo! Comenzamos, ¿ah? Atentos en el ataque. Ahí. ¡Un! Nos sentamos al cajón. Vamos a terminar. Muchas gracias por haber participado, chicos. Disculpen la tardanza, pero nos agarró una... ¡Un, dos, tres, va! Dicen que hay alguien, no se sabe quién. Todo el mundo corre caramba, yo corro también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Última vez! ¡Fue, fue! ¡Un, dos, tres, va! ¡Vamos! 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 Dicen que hay alguien, no se sabe quién. Todo el mundo corre caramba, yo corro también. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaca! ¡Está frío! ¡Gracias! ¡Gracias! Gente... ¡Gracias! ¿Cómo te llamas tu compañero? Felipe, ¿qué te vas a pasar? ¿Te gustó? lo que más te gustó se llama descarga esa es la más solución y a los demás ¿qué les pasó? ¿han hecho antes este tipo de prácticas? circulares ¿sí? ¿cómo te llamas? Isidora Cata Ricardo Rayen Diego Iris Javier Belén Felipe, obvio Lina Cata ¿qué otra cosa más pasó? ¿qué otra cosa más les sucedió? ¿qué otra cosa más les gustó? el cantar con el cajón cantar con el cajón sí, nunca había hecho eso tocar y cantar es una satisfacción muy linda dicen en mi tierra que el que toca, canta y baila pasa de la niñez a la adultez o sea que no existe edades para pasar a ser más integral cuando tú terminas tocando, bailando y cantando a la vez has pasado un plano superior en las convivencias humanas y es la mejor terapia de armonización que podemos tener la alegritud o sea, no pagamos al psicólogo lo que hacemos es cantar, tocar y bailar cuando lo logramos estamos con el powerpoint ¿qué más tu madre? ¿qué más? me gusta esto de los círculos ya que esto va a me cantar pero la organización con sentido la economía, la comunidad la cultura de hoy y las sociedades globales pero la gente no se mira la gente no hay la comunidad real que tiene la entrada de la ciudad de la ciudad me han hecho dos cosas claves uno, la pedagogía de mirarse yo sé que ustedes usan antiocho para la baile pero intenten mirarse intenten mirarse mírense conózcanse y apréndanse desde la ciudad vuelvan a mirarse a mirarse de otra manera vuelvan a mirarse uno aprende de su padre mirando a la otra uno mira y ve si la persona es sincera o es una cagada ¿entienden? vuelvan a mirar y lo otro es eso que estaba diciendo hace un instante repítelo por favor de la propiedad privada pregunta ¿saben ustedes por qué los negros no pintan los cajones? contesten lo que quieran o sea contesten los viejos negros que cuando tú pintas un cajón le instalas una propiedad privada invisten en mi tierra que el cajón Belén es de todos no pertenece a nadie se hereda de padres a hijos y de hijos a nietos ¿entienden? cuando tú lo pintas y le pones el sello y dice ay mi amor te amo ¿no? yo me enamoro por ti en ese instante se convierte en un elemento individual ¿qué otra cosa más compadre? ¿cómo te llamas compadre el negros? Fernan ¿qué otra cosa más? aprender y jugar por el mismo tiempo salir de la casa un rato estar con más gente y tomarse el aprendizaje también como un juego jugar ¿no? jugar podremos aprender jugando ¿no? dentro de la cultura de mi religiosidad es decir el iguá podemos seguir aprendiendo el iguá el iguá el iguá el que te hace que vuelvas a ser un niño es un niño el iguá juega con la gente se podrá aprender a jugar se podrá aprender con más guá estaremos aprendiendo aquí se podrá construir una escuela de ronda de tambor una materia que lleven todos un curso ¿no? que se llame de primer grado a canseado que se llame ronda y ahí que construyan canciones construyan toques construyanse ustedes ¿entendés? esta cosa de construirme ¿quién carajo soy? y a qué he venido a hacer ahí en este momento otro aporte de la realidad pero Ryan ¿qué más? ¿qué más? ¿a ti qué te pasó? a mí me pasó la cosa ¿te acuerdas de la verdad? sí Gracias. ¿Te gustó jugar? Eso es importante. Jueguen compañeros, jueguen compañeras. No pierdan la risa, no pierdan la alegría, no pierdan el optimismo. Sé que es difícil juntarse con los otros. Yo es la tercera vez que vengo a Valparaíso. En la segunda ya tengo a mis comadres y su hija son mis sobrinas. Yo tengo ya mis amigos acá, a quienes yo quiero y me quiero. Es muy triste porque no puedo visitar a todas mis comadres y a todos mis compadres. Que me reciben en su casa y me brindan un plato de comida por mis hermanos. Y cuando vayan a mi tierra yo los voy a recibir en mi casa. Voy a cocinarles mi comida y van a compartir mis amores. ¿Se acuerdan? Entonces seguramente no formaremos el Partido Comunista de Valparaíso. Grupo de los que una comunidad de tambores de sentimientos y corazón. Les agradezco profundamente por haber venido y espero que les hayan disfrutado. Lo que les he pasado hoy en esta ronda. Gracias. 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 Gracias.